8 de diciembre, fecha en la que se arma el arbolito de Navidad y la presentación de mecenas tiene que ver con esto. Llegó el día esperado de armar el arbolito y con él de poner todos los deseos y el balance del año. ¿Cómo disfrutaron los chicos este momento? Este momento lo venimos preparando ya hace rato con todo el jardín. El jardín tuvo este año el proyecto y a cargo de armar el árbol de Navidad. Todos los adornos que ustedes ven fueron realizados con material de desecho como para fortalecer la idea del reciclado y de cuidar el medio ambiente. Colaboró no solamente el nivel inicial sino también los talleres de artemanía de Rayuela. Y compartir esta alegría y emoción por partido doble porque hoy seguramente lo están armando en su casa. Hoy lo están armando en su casa y pueden también llevar ideas de reciclado, pueden también compartir en familia y revivir la alegría que tuvimos hoy en el armado del arbolito. Pero en casa con sus familias. ¿Algo más que quieras agregar? Que les deseamos unas muy felices fiestas a todos. Que la paz, que el amor y que los buenos deseos se cumplan. Y bueno, nos vemos el año que viene.